Max, saluda. A Max lo capturamos ayer. Es un gato que está muy, muy, muy manso, pero no está castrado. Ahí ya le vimos los huevotes, pero sí está, yo lo veo como que está escaso de carne. Sí, en primera entrada no lo veo que tenga pulgas. Hoy lo llevamos al veterinario para revisarlo y con la intención de castrarlo. Bueno, inicialmente la idea es ponerlo, o sea, castrarlo, que se recupere y devolverlo de nuevo donde él regresó. Como lo encontramos en un lote aquí cerca y de nuevo no está castrado. Entonces, sea como sea, tenga dueño, él no puede andar sin castrarse. Además, es un poco difícil aquí porque las casas están bastante distantes. Entonces, probablemente simplemente sea un gatito ferral. Es curioso que él sea tan cariñoso y manso, viviendo en esa condición. Sí lo veo flaquito. Entonces, bueno, vamos a ver. El asunto es, si en el tiempo que yo lo tengo ahorita aquí, lo llevo a castrar y lo pongo en, y lo devuelvo. Si a alguien le interesa, porque de nuevo es bastante curioso lo manso y lo cariñoso que es para ser un gato ferral. Si a alguien le interesa, pues, me dice, me manda un mensajito. Lo podemos escribir por WhatsApp al 88403290 y nos hablamos. Si no, no se sienten obligados. No es que esté sufriendo y viviendo. Bueno, sí está flaquito, la verdad es que sí. Pero, este, tampoco es que, tampoco es que él va a morir si lo regresamos a donde lo encontramos. Pero él puede vivir perfectamente como, como gato ferral. Se le podría ofrecer una mejor calidad de vida a un gatito así, tan cariñoso como él. Este, pues, sería genial, ¿verdad? Que tenga una mejor calidad de vida. Y si a alguien le interesa, un gato adulto, súper cariñoso, me lo escribe por WhatsApp al 88403290. 88403290, yo esté parándola.